En las últimas semanas los títulos de ACCIONA han sido de los que mejor lo han hecho y con mucha diferencia de nuestro mercado. De hecho, desde comienzos de febrero sus títulos se han revalorizado ni más ni menos que un 27%. Ahora bien, desde el punto de vista del análisis técnico podemos ver cómo el precio se ha frenado y girado a la baja, al TIC, tras rellenar el imponente gap bajista que dejó los 56.67€ el pasado 1 de febrero de 2013. Este hueco se formó además con un fortísimo volumen de contratación. Luego lo normal, lo previsible, era que no pudiera con esta resistencia a las primeras de cambio. Sin embargo, cabe pensar que tras retener el hueco y girarse a la baja, lo más probable es que poco a poco intente reestructurarse de nuevo al alza con la intención de que más pronto que tarde lo cierre o lo que es lo mismo, lo anule. Cerrar por encima de los 56.67€ sería sin lugar a dudas una nueva e importante señal de fortaleza en el subyacente.